ya está entre nosotros ubuntu 24 10 la versión que conmemora los 20 años de ubuntu esta gran distro que fue para muchos la puerta de entrada al mundo de genio linux y vamos a verla estoy serio y van a entender porque estos gestos adustos que tengo pero bueno ya les voy a contar qué es lo que me pasó y hasta ahora cuál es la experiencia que tengo con esta nueva versión de ubuntu vamos con la intro y les cuento hola hola qué tal amigos de la cabeza resistente sean todos todos bienvenidos y bienvenidas a este canal mi nombre es francisco para los que no me conocen y llegan por primera vez y como dije en la intro vamos a mirar a ubuntu ubuntu que jamás pasa desapercibida mucho menos en los meses de abril y en los meses de octubre que son los meses elegidos por canonical para este darnos sus entregas en este caso ubuntu 24 10 ahora que el oriole una distro que tiene soporte de nueve meses y una distro de medio término por decirlo de alguna forma en donde bueno lo que hay es por ejemplo un kernel supernuevo donde hay la última versión de genome la 47 donde hay este donde incorporan algunas herramientas que seguramente van a ir probando y después seguramente irán apareciendo ya en las versiones lts como es la herramienta que es experimental para manejar los permisos de las aplicaciones que pueden y que no pueden tocar de la carpeta home pequeñas cositas que bueno después vamos a ir viéndola y analizando las así que sin más vamos a la pantalla y les cuento un poquito qué es lo que me lo primero que me pasó las cositas que me ocurrieron con esta distro vamos vamos a la pantalla bueno a ver les empiezo comentando les un poquito qué inconvenientes tuve si como los que ya me siguen en el canal habrán visto que publiqué una imagen de un error al momento de hacer la instalación esto ocurrió yo bajé la iso la pase a una memoria usb y cuando empecé la instalación me tiró un error no me decía muy bien de cuál era el problema me pedía que lo informe a canonical dije no bueno esperemos intenté una segunda vez me pasó lo mismo y dije listo al día siguiente me bajé una nueva iso y repetir el procedimiento y esta vez no tuve problemas la instalé mi ordenador personal que tiene un procesador i3 de onceava tiene 12 gb de ram en la puse en una partición de 50 gb si y el momento de instalar le pedí que me haga la instalación mínima la instalación mínima la que no te pone nada hay una instalación mínima y una instalación completa la completa te pone thunderbird te pone libreoffice te pone vlc te pone gimp te pone un montón de cosas en la mínima la verdad que espectacular porque te la da pelada 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 no tiene absolutamente nada si bueno apenas hice la instalación me propuse a grabar la review no la mirada y lo hice desde la herramienta de captura de pantalla de genome claramente muchos vídeos yo lo hago usando esa herramienta que no captura audio pero si me captura el vídeo y es lo que yo necesito capturar la pantalla y demás habré estado grabando más o menos 45 minutos que después yo voy seleccionando los cortes que voy haciendo y cuando llegó el momento de la edición me doy que me pasó algo muy desagradable se los voy a mostrar ahí arranca el vídeo donde estaba mostrando la pantalla bienvenida y observen lo que ocurre ahí sí y así con todo evidentemente es un fallo de wayland con algo de genome 47 que ha fallado ahí no lo sé pero imagínense que perdí mucho tiempo y estaba bastante bastante bueno cabreado como se dice eso a pesar de que digamos al momento de instalar le pedí que me instale todos los códex que me instale todas las actualizaciones que cuente todo y este y lo mismo me generó ese problema así que lo que tuve que hacer es instalar obs y hacer la captura de la pantalla con obs si que es lo que estamos haciendo ahora así que arrancamos mal digamos arrancamos con el pie izquierdo con con ubuntu tanto en la primera instalación como ahora en con la captura y la grabación de la grabación de pantalla usando la herramienta de genome cuando yo recién instale ubuntu si tuve una a ver un mimo que me dio canónica y fue sentir la fluidez del sistema acá hay que decirlo el sistema se comporta de una manera maravillosa o sea todo es fluido pero pero ultra fluido o sea es una cosa increíble increíble no he visto una experiencia he visto experiencia genome miren que yo soy fan de genome y me fijo mucho en esto pero la verdad como se mueve genome con ubuntu en esta versión es la verdad una delicia abrir archivos lo abre todo así todo así rápido y claro yo había instalado la versión mínima para hacer la instalación por snaps y ver cómo se están desenvolviendo los en apps claramente yo puedo ejecutar firefox ya viene instalado así y ese snap y dije bueno vamos a arrancar con firefox y la verdad firefox miren la verdad se envuelve de forma increíble es maravilloso es maravilloso y dije bueno vamos a empezar a instalar programas sí porque obviamente no hay mucho más para mostrar desde el apartado de programas porque el sistema viene con muy muy poquito miren es lo que ven acá excepto el obs que no lo trae gimp que no lo trae y que ven si ven dos es porque ahora le explico porque tengo dos gims instalado uno es por ap vt y el otro por snap vlc hice lo mismo la misma prueba y después libreoffice que lo instale desde la versión de esto es la novedad de ubuntu el security center el security center no es nada más y nada menos que un programita que está en una fase experimental que lo que hace es si ustedes activan esto es que cada vez que ejecuten una aplicación va a salir una pregunta donde nos va a preguntar si queremos darle permisos de escritura lectura etcétera dentro de las carpetas de nuestra home sí así que es un es un feature experimental digamos que todavía está ahí seguramente si esto funciona bien y si es valorado por la comunidad me imagino lo lo irán después este mejorando y ya vendrá también en las próximas versiones lts acá llegó mi problema y mi y mi gran desilusión con los snaps que estaba tan contento porque los veía funcionar con semejante fluidez y pero bueno a veces algo tenía que pasar y pasó sí normalmente una persona que da sus primeros pasos en ubuntu quizás en hasta en hasta en linux digamos y llegó de la mano de ubuntu va a ir a instalar software si el centro de aplicaciones de ubuntu siempre dio que hablar en sus comienzos porque andaba lento se colgaba y demás está en formato snap y miren ahora es una locura lo veloz que está es una locura los banners estos banners que ven acá cargan rapidísimo miren acá tengo otro cargo rápido acá tengo otro cargo rápido no tengo pero no se demoran y encargar los iconos ya es una locura de rápido sí bueno pero todo lo rápido que se comporta el snap que ya está instalado en este caso el centro de software digamos la experiencia se va a digamos cae de una manera estrepitosa al momento de instalar un snap si yo quiero instalar un snap el tiempo de demora es escandaloso escandaloso por ejemplo viene yo voy a buscar libre office que lo tengo instalado por dep si pero voy a instalarlo por snap voy acá y me dice bueno por cierto hay que decirlo no esta pantalla de información del sistema está muy bien diseñada está preciosa la verdad buena información tiene muestra los votos el confinamiento porque snap es un digamos un sistema de paquetería que trabaja digamos confinando el programa para que aislándolo del sistema principal y acá bueno van a ver que dice tamaño de la descarga 1.16 gigas o sea que usar snaps es para gente que tenga discos digamos con un espacio de sobra si está medio justo de disco no usen snap vayan por el dep que son las descargas son menores nos muestra la licencia la versión y todo lo demás si ahora si se van a instalar acá pueden elegir qué versión quieren porque pueden ir por el canal beta la versión de la release candidate o la estable yo voy a ir por la estable y si ponen instalar después de poner su contraseña de root o de super usuario van a ver que esto que dice acá instalando si van a estar más o menos y no le estoy exagerando y se los voy a demostrar van a estar por lo menos 35 minutos para instalar libre office por snap 35 minutos y de hecho así pueden estar no se pueden ir a tomarse a prepararse un mate hacerse un cafecito van a volver y sigue estando igual yo tengo una conexión que es una digamos es triste comparada con otras pero son 50 megas y en otras distros instalando por flat pack no voy a comparar digamos snap con pacman no lo voy a hacer porque es injusto pero si por ahí con flat pack que más o menos tiene un concepto parecido en otras distros la instalación funciona bárbaro y si yo acá le instalo flat pack a ubuntu la verdad que va a descargar súper rápido yo acá cancelo porque esto me canso no 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 llega un punto que digo no aguanto más la espera esta entonces que dije bueno vamos a instalarlo por terminar por ahí es una cuestión de la aplicación gráfica vamos a ir acá vamos a hacer un sudo snap instalar en libre office y ahí me va a bajar del canal estable y bueno ahora están dando un poco más rápido tengo que decir pero a mí me llegó a demorar me decía cada tiempo de estimado 35 minutos espero que me crean no no tengo la forma de mostrarle la captura este porque el vídeo me salió mal pero me demoraba 45 minutos ahora está dentro de todo bastante más rápido aunque tampoco es algo muy muy no sé cómo para sacarles volverse loco no o sea está a tres megas descargando es decir que hay algo en el servidor de snaps que está como un poco más lento sí pero voy a aprovechar que está dentro de todo bastante más rápido o sea de seis minutos a 35 hay una gran diferencia así que lo voy a dejar voy a dejar a ver qué es lo que pasa si la cuestión que no pude instalar entonces terminé instalando obviamente si interés blc y gimp instalé por snap para justamente ver la demora me demoró eternidades y lo instalé por apt también este justamente después para de paso comparar una vez que está instalado si por ejemplo yo instale el gimp por apt que es esta que está acá no lo aclara acá en el lanzador estaría bueno que lo aclaren cuál es la versión con snap digamos lo reconozco porque el sistema lo va colocando siempre al último y primero instale por apt y después por snap entonces este es el de snap y miren lo ejecuto y ya levantó si sea súper súper rápido por perdón este no es en la que esto es apt y voy al snap y ya está no sé si a ustedes les pasa a mí me da la sensación de que por snap fuera unos milisegundos más rápido la verdad pero habrán visto que la ejecución es rapidísima o sea no podemos decir nada con respecto a eso creo que la optimización de los snaps es real es real y bueno miren ahí se me cayó ahí van un 17 por ciento me cayó a un mega y ahora me dice me dice que me faltan más o menos 13 minutos si entonces es una locura la verdad que es una locura o sea instalar digamos cuando uno instala la distro y se empieza a instalar todo el set de programas que uno necesita para trabajar o lo que uno está acostumbrado a instalar es tener esta demora me parece una locura una locura y no es a ver vuelvo a repetir no es un problema de mi conexión porque si fuera un problema de mi conexión yo no podría ejecutar un vídeo en youtube en 4k de forma fluida si perdón yo voy a cancelar esto porque si no me voy a volver loco así lisa y llanamente lisa y llanamente y los vídeos de youtube los ejecuta de forma magistral pero magistrales vamos con este ahí está vamos está miren está en 4k que es lo máximo que da este vídeo de de blender lo voy a poner en pantalla completa rapidísimo la metió en completa o sea eso me gusta lo vamos a adelantar un poquitito y la verdad que la la animación la la mueve con una soltura maravillosa ahora no se desenvuelve de forma increíble increíble como me gustan los cortos de blender tiene un desempeño bien si si mi conexión realmente fuera extremadamente desastrosa en 4k no me no me cargaría me tardaría mucho más en levantarme el nivel el vídeo o pasarlo a digamos a adelantarlo de esta forma sí bueno se desenvuelve con una fluidez increíble increíble vamos a cerrar la verdad que tengo que decir firefox por snap yo pensé que nunca iba a decir esto pero funciona de mil maravillas y lo mismo como habrán visto con gimp con blc la verdad que no hay que decirlo a mí no me gusta snap no usaría es nada por el tema del tamaño de la aplicación y demás y de última si necesito seguridad y quiero hacer este no ser un sandbox por decirlo de alguna forma parece están los contenedores y demás pero que quieren que les diga o las distros inmutables si también de última si necesito ya un nivel de seguridad más alto me voy a las distros inmutables por eso el concepto de snap para mí me dio como que no me no me termina siendo ni fun y fa si encima además era lento no se desenvolvía como corresponde digamos era motivo de crítica hoy hay que decirlo los snaps en cuanto a ejecución andan increíble andan muy bien el problema es la instalación les vuelvo a decir no sé si será un tema de el mirror yo cambié del mirror de argentina lo puse en el servidor principal a ver si aceleraba algo tampoco e instalar algo por snap en desde el centro de software es directamente un parto un parto así que bueno como les mostraba recién no hay mucho más para ver si podemos hacer un h top y van a ver que el sistema estoy con obs estoy grabando con obs actualmente está en un 20% de uso del disco quizás un poquito elevado el consumo del mejor dicho del procesador discúlpeme este en cuanto al uso de la memoria ram me está marcando 247 les digo algo el sistema sin obs o sea recién recién instalado me anda en un 1% de uso del procesador y memoria ram 1.6 no me llama la atención la mayoría de las distros con genome están entre los 1.5 el 1.6 salvo que utilicen un void con un genome core donde si pueden hacerlo funcionar con 800 900 megas si sino dentro de todo es lo digamos es el consumo de recursos este habitual habitual por decirlo de alguna forma vamos a hacer un fast fetch acá está acá otra cosita ahora digo bueno como verán tiene el kernel 6.11.0.8 un kernel super nuevo la buena noticia es que viene una nota que le hacen al encargado al jefe al responsable de la parte de ubuntu desktop que este comentó que van a llevar este kernel a la versión la última lts lo cual me parece genial la versión mínima que yo instalé viene con 1600 paquetes como yo ya instalé algunas cositas ya se me fue a mil ochocientos cincuenta y seis y tengo 19 snaps pero de base me vinieron 14 14 snaps sí y después bueno el resto como verán la información el tema y demás está ocupando 12 gigas sobre 50 o sea que no es que ocupa tanto y ya le metí libre off y vlc gimp etcétera bien este así que el para lo que es la raíz del sistema no requiere ni ocupa tanto obviamente que después si empiezan a meterle muchos snaps si se va a llenar el disco considerablemente más que si lo hacen por apete bien y bueno no hay mucho más para ver porque los programas en esta versión no 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 vienen digamos no hay mucho para mostrar en cuanto a software preinstalado y lo que sí les quería mostrar es vamos a ir acá a el centro de control el centro de control ya lo conocen está ahí estoy acá en apariencia porque bueno acá están los wallpapers mire vamos a ver unos cuantos los wallpapers me parecieron lindos la verdad estos que son como tipo pinturas y onda pintura al óleo este también fotografías acá tenemos el pajarillo acá tenemos el pajarillo también hecho como en 3d en animación los wallpapers típicos de ubuntu siguiendo la paleta de colores de ubuntu este es el oficial tenemos los que cambian a lo largo del día ya que tenemos algo muy muy lindo que es el digamos el wallpaper que tiene los iconos de la evolución de los iconos de ubuntu y este para mí es el mejor de todos porque si se fijan en algo miren claramente estos son tres personas vistas desde arriba así que están abrazadas pero si se fijan en un detalle esta personita por ejemplo tiene la cabecita roja y el cuerpo naranja y ésta tiene la cabecita amarilla y el cuerpo rojo acá en la de al lado tiene el cuerpo amarillo y la cabecita naranja que es lo que está diciendo esto que esta persona tiene su cabecita del mismo color del cuerpo de la que está al lado y ésta su cabecita es también en el mismo color del cuerpo que la que está al lado en otras palabras somos todos distintos somos todos diferentes pero estamos todos unidos por eso simboliza la unión que estén todos abrazados y además que por más que seamos diferentes siempre hay algo que nos conecta siempre hay algo que nos va vamos a tener un punto de unión en algo no vamos a aparecer siempre entonces este logo me parece una maravilla de lo que es el diseño gráfico que quieren que les diga acá si lo ponemos en estilo oscuro cambia el wallpaper si todo eso se desenvuelve de forma maravillosa nautilus también adopta el estilo oscuro ahora que el sistema en cuanto a fluidez y desempeño es maravilloso y lo único que es instalar snaps y que quieren que les diga un parto horrible un desastre así que amigos no hay mucho más para mostrar vamos a las conclusiones del vídeo bueno amigos y amigas vamos a finalizar el vídeo a ver a modo de conclusión me queda un sabor agridulce por un lado festejo que realmente la ejecución de los snaps ha sido optimizada un 100% un mil por ciento la verdad que andan muy muy bien en cuanto a velocidad en cuanto a fluidez el firefox se mueve de una manera deliciosa reproduce los vídeos de una manera exquisita el centro de software uno lo abre y es todo así papá papá instantáneo increíble sí y miren que es un centro de software super recontra sobrecargado de imágenes y la levantan las imágenes todas rapidísimo pero a lo que venía muy bien terminó mal con el error en la instalación que ya de entrada me hizo sentir algo ahí raro el error en el mal momento de capturar pantalla con el sistema de captura de pantalla de genomes está bien a ver me van a decir bueno pero eso es un problema de genome no de ubuntu bueno pero ubuntu son es una empresa y tiene gente que está tendría que estar mirando y de últimas diciendo che miren gente de genome acá tenemos un error arreglémoslo o si no es largar la versión con una versión anterior de genome que se yo ya muchas veces lo hicieron en la vida y en la historia de ubuntu de no sacar sacar con una versión anterior de genome la verdad que si es un problema de genome bueno espero que lo resuelvan pronto si es un tema habría que ver si es un tema de wayland la verdad que a mí me huele que es un tema de wayland si lo curioso es que yo en debian con genome con genome 42 no generó 42 o 43 este no tengo ese problema y en otras distros que he probado fedora y que usa la última versión de genome tampoco tengo ese problema me pasó acá bueno uno siempre dice otra vez ubuntu con sus errores con su informe de fallos y sus cosas y después bueno la gota que rebasó el vaso para mí en esta experiencia fue lo que es instalar un snap por el centro de software o mejor dicho instalar un snap porque demora tanto por el centro de software como también por la terminal es decir por la terminal también pasa exactamente lo mismo no sé si será un tema de que esté saturado el mirror de snaps de canonical desconozco pero la verdad que es imposible yo logré instalar gimp y blc por snap y estuve en ambos casos un parto fue un verdadero parto así que bueno me voy con esa sensación agridulce por un lado festejo que estén mejorando algunas cosas y por otro lado veo que se desarreglan otras pero bueno la decisión final la tienen ustedes si la opinión final va a ser la de ustedes y que ustedes después en la caja de comentarios me van a ir diciendo cuál es su experiencia con esta nueva con este nuevo lanzamiento si es que lo prueba por mi parte acá siempre les agradezco a todos los que comentan a todos los que participan a los que se suscriben a los le dan like a mis productores generales que ya son tres así que gracias gigantescas a ustedes y desde acá desde salta del corazón de latinoamérica yo le estoy mandando a todos un abrazo gigante un abrazo de gol enorme un beso y nada nos vemos en los próximos vídeos acá en el canal de la garza resistente chao y